El plan de seguridad de tráfico y seguridad que se ha elaborado para esta feria y que ayer, como todos sabéis, fue presentado en la Junta Local de Seguridad, en la que todas las áreas que están implicadas en esta feria, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad, coordinamos los últimos detalles para la celebración de la feria. En esta feria, en materia de seguridad, también estarán apoyando siempre a la policía local, tanto Policía Nacional, que además estará con una unidad de caballería, estará Guardia Civil, Policía Autonómica y Protección Civil. Desde Policía Local, como hemos dicho, hemos elaborado este plan, que es resultado de muchas reuniones con las distintas áreas, sobre todo con festejos. Han sido anteriormente muchas para que el resultado sea el mejor posible. Nosotros lo que pretendemos desde este ayuntamiento es una feria tranquila, una feria en la que sabemos que al final son muchas actividades, hay muchos cortes de calle y todo. Entonces, desde ya pedimos disculpas porque sabemos que al final son alteras, pero bueno, se ha hecho de la mejor manera posible para que los ciudadanos tengan las mínimas molestias. Además del plan de seguridad de tráfico, también se ha elaborado por parte de Policía Local un plan de seguridad para el tema de violencia de género, por si en algún momento sucediera cualquier cosa. Ese plan de coordinación fue, además, trabajado con la Concejalía de Igualdad. Se presentó hace unas semanas y, bueno, pues en caso de que, por desgracia, sucediera cualquier cosa, ahí está como se debe de actuar. En cuanto a Policía Local, serán 400 servicios los que se elaboren, aproximadamente unas 3.000 horas y serán 68 agentes los que estén durante todos estos días, a los cuales desde aquí, pues le quiero agradecer el esfuerzo que hacen porque, bueno, como sabéis, después de Jael, Linares, la ciudad más grande de la provincia, nuestra feria, por suerte tenemos una feria grande en la que acude muchísima gente de fuera y, bueno, pues ellos van a hacer un esfuerzo considerable porque son muchas horas, muchas actividades y, sobre todo, y primordial que, independientemente de que el foco esté en el recinto ferial, la ciudad sigue manteniendo su vida y, por supuesto, no podemos dejarla aislada. Igualmente, durante todos esos días la presencia policial no se verá alterada, seguirá como cualquier otro día, incluso más, porque sabemos que son muchas la gente que se desplaza a Linares, pues, bueno, pues para pasar estos días en familia, con amigos y esa gente que normalmente vemos por el centro o por diversos barrios, pues se ve todavía aún más incrementada. Destacar que, al igual que pasó en Semana Santa, se va a tener un CECOC en el que se ubicará en el punto en el que esté policía local. Por si, pues sucediera alguna cosa de gravedad o algo, pues desde allí se coordinaría todo. En cuanto a Protección Civil, que ellos estarán entre 15 y 20 voluntarios, a los que también se les agradece, por supuesto, su trabajo, porque, como sabéis, Protección Civil es una agrupación voluntaria y, bueno, pues ellos prefieren estar al servicio de la ciudad de todos, mientras que unos están divirtiéndose, no, pues ellos al final dedican su tiempo para ayudar. Ellos tendrán presencia, sobre todo, en los actos donde más gente esté, como es la cabalgata, son los fuegos artificiales y la comida de mayores que siempre están ellos allí coordinando. Pues nada más, yo ahora os voy a pasar con el jefe policial que sí entrará en detalle en este plan que se ha elaborado. Nos marcamos un reto y es el ir implementando lo que es la presencia de policía local en todos los lugares, en todos los lugares de esta ciudad de Linares y, sobre todo, de hacer dos vertientes. Una, mantener el servicio ordinario de lo que es de Linares y, otro, hacer unos servicios específicos para lo que es la feria, el recinto, los eventos que tienen consigo. Nos marcamos como objetivo este año garantizar la seguridad de las personas y los bienes con motivo de la celebración de esta feria de San Agustín 2024, sobre todo dentro de nuestras competencias, garantizar la seguridad y fluidez del tráfico rodado. Además, que también estamos dentro de la campaña de la DGT, que está en esta semana vigente, como es la de drogas y alcohol, de evitar que se produzca lo que es la conducción. Para ello, se están llevando controles esporádicos por la ciudad, tal y como dentro de lo que nos marca la Dirección General de Tráfico. Y, sobre todo, otro objetivo como que es facilitar, facilitar a los ciudadanos los medios necesarios para que, tanto los que son residentes como los que son visitantes a estas ferias, pues tengan lo que son los mejores servicios, las mejores opciones de trabajo. Para ello, se han trabajado, como ha dicho la concejala, se ha trabajado con los distintos servicios del ayuntamiento para colaborar en las necesidades que había. Este año también se mantienen lo que es con otros servicios municipales, como el de autotaxis. También se le da la posibilidad de una zona donde puedan recoger a conductores, que el año pasado fue la primera que lo impusimos y se nos dio bien cerca del recinto ferial y este año vamos a continuar con ello. Se mantienen lo que es también, luego también, las medidas de ordenación del tráfico con relación a los eventos. Como bien sabéis, no solamente se hacen los eventos lo que es el recinto ferial de Linares. También tenemos lo que es la zona de la Feria Taurina, que es la zona de la Plaza de Toros, del Corso de Santa Margarita. Y, sobre todo, la zona de conciertos. También tenemos lo que son espectáculos deportivos, como en este caso también el equipo del Linares Deportivo, que juega su primer partido de liga el sábado, para lo cual también hay que reorganizar lo que son las medidas del tráfico. Aparte de darle lo que es una seguridad, ordenar también lo que es el acceso para todas las personas que vayan a realizarlo. Para ello, lo que es la… Utilizamos también, y desde aquí hago un llamamiento también a facilitar lo que es la movilidad de los ciudadanos por el transporte público. Como he dicho anteriormente, se van a modificar lo que son las paradas de tres líneas que van a continuar durante la noche, tarde-noche de los días festivos, que van a llegar lo que es la parte delantera del recinto ferial. Y que para nosotros es muy importante que la empresa de servicios públicos y el ayuntamiento hayan llegado a este tipo de acuerdos, porque no hace lo que es necesario lo que es acercar, desplazar lo que es a las personas, no necesariamente teniendo que utilizar el vehículo propio. ¿De acuerdo? También para eso, otra cosa muy importante, mantenemos lo que son los estacionamientos, la ampliación de estacionamientos y la oferta que teníamos anteriormente. Y, sobre todo, lo más importante, que todos estos estacionamientos, pues, junto con los ya existentes, suman un número muy elevado para personas que quieran utilizarlo. Dentro de la fase del plan de seguridad de tráfico y seguridad de la policía local en esta feria de San Agustín, cuenta con tres fases. Una es la fase de montaje, que comenzó el día 20 al 27 de agosto, con la vigilancia e inspección de lo que son todas las casetas y lo que son las atracciones mecánicas, junto con otros departamentos del ayuntamiento, para que todo el día 27, cuando se inaugure, esté todo correctamente. Luego, la fase de desarrollo del plan, que llevará del día 27 al 2 de septiembre. Aquí, sin duda alguna, es donde más se va a desarrollar lo que es el trabajo de los policías y este plan que hemos estado diseñando en los distintos eventos, en el recinto ferial y, sobre todo, mantener lo que he dicho anteriormente y quiero hacer mucho hincapié, mantener lo que es la seguridad del servicio del INAR independiente y otro para los eventos. Y luego, la fase de montaje, que va desde el día 2 de septiembre al 6 de septiembre, con la vigilancia e inspección de la zona, para evitar que haya cualquier tipo de incidencia. Para ello, también para las incidencias, lo que ha comentado anteriormente la señora concejala, que es relativo al centro de coordinación operativa, CECOP. El CECOP estará dentro de los módulos de seguridad que están habilitados por parte del ayuntamiento en la calle Heriaza de la Virgen, frente a lo que es a la portada del recinto ferial. Un CECOP que, dentro de sus funciones, como hemos dicho hoy anteriormente, y nos fue bien también lo que es en materia en Semana Santa, que fue la primera vez que lo tuvimos. Lo vamos a tener también aquí en este tipo de eventos, como en la feria. Y, sobre todo, que es para la atención y gestión de cualquier tipo de emergencia con especial importancia que tenga durante la feria. Para ello, estarán allí todos los que son presencia de los distintos cuerpos de policía, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, bomberos, servicios sanitarios, para canalizar, centralizar toda la información y dar un mejor servicio, lo que es a la situación de emergencia que se pudiera generar. Y, por último, pues nada, agradecer desde aquí a los componentes de policía local su labor y su servicio que realizan durante todo el año y, más especialmente, cómo se vuelcan durante lo que es la feria de San Agustín en este desarrollo del plan. Y, sobre todo, que agradecer también a Protección Civil y a las demás fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios del Ayuntamiento la colaboración que han tenido con policía local y que haya una feliz feria de San Agustín. El día que nos marcamos, muy importante para nosotros, el día 28, dado lo que es, además de que es festivo aquí en la ciudad de Linares, la feria va a atraer mucha gente, pero sobre todo lo que va a atraer mucha gente es los festejos taurinos del día 28, que son de unos grandes toreros y, sobre todo, que hay una gran afición al mundo del toro. Y luego también, esa misma noche tenemos lo que es un concierto de música joven, de música que es también que va a atraer a muchísima gente. Aunque creemos que, dentro de lo que son, aunque todos son importantes, creemos que el viernes, sobre todo, va a atraer también muchísima gente por el concierto que lleva y, sobre todo, la cercanía al fin de semana y la entrada de personas por parte de otras ciudades, que vienen de otras ciudades. El sábado. El sábado es muy importante también porque, además, aglutina lo que es un partido de fútbol, con lo cual lo que lleva, aparte de la afición que tiene, nos encontramos con el hándicap de que es el primer partido de liga, que es el primero que se desarrolla, que se va a desarrollar con un campo de fútbol, como es el campo de Linarejo, que va a tener la mitad de la capacidad. Eso también nos hace a nosotros con las nuevas puertas de acceso que va a tener también la zona del estadio. Nos da a nosotros mucha importancia a la hora de que hay que darle seguridad. ¿Por qué? Porque es el primer partido y, aunque estos primeros, el partido que hubo de preparación y este que hay mañana, nos sirve de ayuda, pero también vemos alguna gestión que se puede hacer en temas de seguridad o de movilidad. Y luego el tema del último día de los fuegos. Los fuegos para nosotros es muy importante porque, dado que el gran, la gran pirotecnia que llevan lo que es, el año pasado hubo muchísima gente. No consideremos de que, incluso consideramos las inclemencias meteorológicas que había, pero este año, si no hay ningún tipo de inclemencias meteorológicas, consideramos que va a haber muchísima más gente. Efectivamente, mantenemos los mismos. Quisiéramos haber tenido algún espacio más, pero no ha sido posible. Pero sí mantenemos los mismos y, sobre todo, también dotamos lo que son las personas que tienen poca capacidad y, sobre todo, que ayudan a la sociedad a la hora de vigilar lo que son estos vehículos.